¡Suscríbete al canal! Lo tiene referenciado, mira todo el tiempo la pelota Pero no mira su marca, y su marca era Ávila Se duerme la gente de UTC también en el segundo tanto Todos metidos, juega en corto Se avive a Sporting Cristal, se aviva a Cristófer González Lo encuentra Calcaterra, con tiempo y con espacio Que decide Poner la pelota Con efecto, abre el pie Nada que hacer por supuesto para Salomón Liman Y terminaba el primer tiempo con este gol Con un Cristal que lo decíamos nosotros Te incomoda, te asfixia Te lleva al error, te lleva a perder precisión Llega este despeje primero por parte de Ortiz Un despeje desesperado, con mucho volumen Siempre Sporting Cristal en campo rival Pillando el área, es Loyola que es el lateral izquierdo Con Cristófer González Que es uno de los volantes, el taco y el gol Va a llegar centro en esta oportunidad De Lora, que creció sobre todo En el segundo tiempo Tiene tiempo, tiene espacio, levanta la cabeza Decide donde ponerla, aparecía primero Liza Después como 9 aparecía Cristófer González Por el segundo palo Marcos Riquelme Después va a llegar este gol de Liza Con mucha tranquilidad Una buena jugada Que la inicia Merlo Que participa Riquelme Que juega con Cristófer González Ahora no como 9, sino como enganche Lo encuentra Liza Que uno dice, puede definir con pierna izquierda Irse sobre el sector izquierdo Bueno, decide tomarse un tiempito más Ese tiempito que muy pocos se toman en el área Y colocar la pelota El penal, penal que existe Penal que existe Es una infracción por parte de Pretel Sobre Blanco Que cambia penal por gol Un toquecito Pero que alcanza para que el árbitro lo cobre como falta Y va a llegar en el último minuto del partido González con el centro Riquelme el cabezazo Castillo otra vez Y Ávila Tres pelotas Termina ganando en el área rival Esporte y Cristal En la última jugada del compromiso Riquelme una Castillo dos Y después Ávila tres Ganar el segundo balón es muy importante Y se lo ganan en el área rival